Quiero un fideito de la huilespina. ¿Y qué quieren? ¿Mostaza o ketchup? ¿Se ríen de nosotros? No, se ríen cerca de nosotros. ¡Fastidiosos gatos! ¿A dónde va el día de hoy? ¿Chicos? No, milady. Para que sepan como el canal 23 o de Jason donde llega. Para que después de la hotel de la ciudad, locación Ciudad Almenja. ¿Ciudad Almenja? No es la que está vigilada por ciclopes, asesinos. Así es. Quita del sombrero en señal de respeto. ¡Respeto por los muertos! Ustedes no durarán 10 segundos más allá del límite del condado. ¿No que 10?